En este 2020, un año complicado, quería enviaros mis mejores deseos. Espero que podáis tener una gran salud y disfrutar con vuestras familias de estas fiestas. Seguimos tramando duro para poder vernos otra vez juntos en Mestalla. Y seguimos tramando duro para que estéis orgullosos de vuestro club. ¡Feliz Navidad a todos y próspero 2021! ¡Amun Valencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!